...información y la policía logró desarticular la banda criminal Los Colectiveros de San Martín de Porres. Los delincuentes con actitud sospechosa se trasladaban en un vehículo por la cuadra 10 del Girón a Lelí. Al ser intervenidos, los agentes hallaron dentro de esta unidad un arma de fuego que se registra como robada, además de municiones y algunos celulares que al parecer ya le habían sido quitados a sus víctimas. Los detenidos son Josué Salazar Macahuachi y William Bisurraga Almonacín. Ellos fueron trasladados a la de Pincry de San Martín de Porres.